Música Bueno aquí estoy, estoy en Ardis, me cuesta decirlo Voy a, no, estoy en Arni y voy a Ardis Vamos a ver, cuesta decirlo Me voy a mojar Está nublándose, hacia donde voy se está poniendo negro, negro, negro y se veía de taquila El agua Bueno, pues traje el agua que te crió y chubasquero al canto Porque no me queda otra Así que, ya iré contando Si me he mojado mucho, si no me he mojado mucho Y en los charcos que he pasado ya, ¿no? Con los ríos Llevo todo el día pasando ríos con agua, ríos con agua, río Esa es la tónica del día de hoy Agua y el río Pero bueno, eso es el viaje Bueno, moscas también hay, ¿eh? Así, para aburrir Los rollos de Miguel Mira Buenísimo, ¿eh? Pero bueno, de verdad, los compro aquí siempre, ¿vale? Siempre ¿Vale? Hablo mucho de ellos, pero aquí están Buenísimos Estar falla La casa del mar al fondo Ahí está bien la ruta Muchas restas Hay una tuna ahí terrible Pero ahí está muy bien Me gusta esto Huele a mar Huele a vida Huele a pescado podrido Casi toda la ruta Incluso aquí Hay una industria pesquera terrible De camiones Venga camiones para allá y para acá Con el tema del pescado Muy chulo estar falla, ¿eh? Me ha gustado Muy interesante Estar falla Y voy a comer Eso que hay por ahí Pescado Ensalada de Marroc La salsa de esa roja Que está muy buena Pero No pica En todos los sitios Da, vamos, rabia Lo que sí pica Es lo rojito que hay aquí en medio Esto que hay aquí Eso en medio Eso Perdón Eso rojo de ahí Eso sí pica Yo en la calle A comer Está buenísimo Me he pegado un poco A uno de las sardinas Y está muy bueno Cangrejo violinista No lo he sacado yo Me hincha el caballo Y no podido Y hay una persona aquí Cogiendo un saco así ¡Hala! Tan fácil Es precioso Morado Mira Un cimón Morado La pinza muy grande No tiene mucha fuerza La pinza grande Y es muy curioso Si empieza a soltarlo Que se quede ahí En su sitio Escava al momento Que lo suelta Y se mete Duna blanca Muy interesante Una duna alta Que hay aquí En medio de la nada Cuesta llegar el motor No hemos venido el motor Yo he metido Que había un cuento En todo terreno Porque si yo me meto En ese Esto tierra blanda Baila mucho Pero muy interesante Viento Siempre viento Al viento Para irse de los unjenos Bueno Ya vais recontando Bueno mira Eso que se va De al fondo Es camello Voy a comer Pinchito O quefta O como queráis Llamarlo De camello Mira eso que se va Ahí está haciendo Eso es lo que voy a A comer ahora Tiene una pinta buenísima Y el olor Ni os imagináis Yo os contaré Cómo está De bueno O de malo Está bueno Ya lo he probado En algunas ocasiones Están muy buenas Bueno estoy atravesando Un parque natural Que hay Para llegar a la frontera Con Senegal Estoy inmauritano todavía Al otro lado De ahí hay un río Al otro lado del río Es Senegal Vale Está bien el parque natural Mira Hay una Hay Una ría que hay Una especie de No sé Es curioso Todo el camino Cruzándose Jabalí de estos Del rey león Facóqueros Si no me equivoco Es que no tengo muy claro Cómo se llaman Creo que se llaman así Es interesante Pero muy duro Pensé que iba a hacer Menos calor Sigue haciendo calor Y deseando llegar A ver la frontera Porque las fronteras Son Ya lo sabéis Cómo son las fronteras Terrible 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 Aquí ni un alma Ni un alma También me he cruzado Algún varano Descomunal De grande Pero bueno Ha estado Está interesante la ruta Me gusta como Este trozo De parque natural Es buenísimo Y otra cosa Que os quería enseñar Mira Las carreteras La hacen Con Conchas Todos son conchas Camiones Y camiones De conchas Las carreteras Y las casas Porque también He visto Alcamasá Con cemento Otra curiosidad Esta de las mías Bueno Ya os contaré Cómo va La frontera Cuando la pasen A la frontera No quiero contaros nada Cuando llegue a San Luis La moda en San Luis ¿Veis ese puesto Que hay detrás de mí? Te vende Un vaso de Agua caliente Con leche condensada Hacen leche Por 10 centimos Y eso es lo que venden Leche condensada Que no llega A 10 centimos de euros No llega Y eso es lo que hay de moda La leche condensada Con agua caliente ¿Veis? Sin palabras Bueno Ese ruido que se oye En el mar Y creo que esto Que hay aquí En esta esquinita De barca ¿Veis? Representa muy bien Lo que es San Luis Senegal También casi ¿No? Mirad el mar Está bravo De comillas Bueno Las pintan De unos colores Chulísimos ¿Veis? Muy llamativo Esto Bueno Turismo cero Aquí En esta zona Entiendo que En el otro lado Habrá algo más De turismo Pero vamos Que hay cuatro gatos Loto Pero muy bien La otra parte Está muy destrozada Hay un poco En esa zona De costa Está un poco Destrozada Y yo Mirad Que me mojo No Me voy a mojar Bueno No sé cómo está El agua La tocaré a ver Si está fría O caliente Bueno Senegal En estado puro San Luis Exactamente Lau Rosa Estoy entregándole Gafas Hawker A la gente Que trabaja Tiene la vista Casi quemada Del sol ¿Vale? Ella no se la ha puesto No sé por qué El si se la ha puesto Ya la gafa Súper agradecido Por darle Las gafas De sol Hawker Si no sé Una pequeña Muy pequeña Ya lo reconozco Que esto es una Pequeña La borsa Pero mira No puedo traer La moto De la cosa Que no sean Cosas pequeñas Cosas que Realmente Le venga bien Y esto lo vi Hace ya tiempo Lo leí por ahí Que se les quemaba La vista Y se me ocurrió Comentárselo a Hawker Y aceptaron De buen Y se ha sido La borsa Dar de gafas De sol Toledo Voy a buscar Alguien más Por ahí Sobre todo Mujeres Quien hace el trabajo Duro Aquí son las mujeres Hay que reconocerlo Estoy buscando mujeres Para darle Las gafas de sol Así que los dos Estaban trabajando Y se lo he dado A los dos Bueno La parte social O la parte Que llevo para adelante No me puedo ir Dar las cosas Cuando voy más cerca Llevo ropa de bebé Llevo cosas de bebé Pero tan lejos Muchos kilómetros Tienen que ser cosas pequeñas Esta ocasión Ha sido la gafas Hawker Y estoy dando la gente Y está trabajando Y muy bien Súper agradecido Mirad Esta es una de las cosas Que me dice que estoy en África En la África negra O en la África de color O como queráis llamarla Se moleste o no se moleste El que quiera Son los pájaros Que hacen nidos Los tejedores Algunos nidos Con un tubito hacia abajo Para que no se le meta nada Por ahí Ninguna serpiente Ni nada Eligen un árbol Y casi todo para el mismo árbol Es decir Los otros árboles no hay Solo hay en uno Y siempre Toda la zona de África Suele tener los tejedores De color amarillo y negro Son muy bonitos Bueno Esta es una de las cosas de África Envuelta en papel de burbuja Y estaba poco La he visto entera Envuelta en papel de burbuja Así no se estropea La mía va a ser estropearse Esta se estropea menos todavía Otra curiosidad de África En mi ocurrencia Es que siempre lo hago Me suelo meter a los supermercados normales Esto es un al campo Aquí se llama un chan Y mirad lo que venden ahí Vasos de agua Bueno, antes os enseñamos Vasos de plástico En el supermercado Y lo que todo el mundo bebe es Esto Bolsas de plástico De agua Todavía algo Por debajo del vaso Todo el mundo bebe esto Hay miles y miles De Bolsas gigantescas En las que van empaquetadas Una a una Esto es lo que se vende aquí El agua En bolsitas de plástico Voy dando una vuelta con la moto Con la costa senegalesa Y me he encontrado el barco hundío Y se cae ahí atrás Que me llama mucho la atención Todo esto de los barcos hundíos Aquí me he encontrado Un pez globo muerto Y mirad que pinchas Tiene el pez globo Dame una idea Para que se vea Es como un ale Dios Madre mía Con razón Bueno Pero de embargo un dios me encanta Este no tengo ni idea Ni cómo Ni del nombre Ni qué pasó Ni nada Si puedo En algún momento Lo averiguaré Mirad la atracción Que ha generado la moto Y sobre todo las cámaras Que no es lo que le llama la atención Están todos mirándose en la cámara Como si estuviera grabando Esto que está apagando Ahí los tengo Hola, hola Bueno Le encanta Le llama la atención Entonces todos los turistas que hay Están acostumbrados Y uno Bueno la historia de hoy Yo la cuento desde aquí Porque no tenía historias que contar Porque no me he tenido tiempo Y ahora antes de Porque no tengo tiempo Me he venido aquí ahora Para que veáis Donde estoy En el puente de San Luis He llegado Salí esta mañana Primero que los kilómetros aquí No corresponden Ni en el mapa Ni en lo que buscas en Google Maps Si te pones 100 Son 200 O pueden ser 50 Ya me ha pasado Me he dado cuenta A lo largo del viaje Que ha pasado Y Para colmo De los colmos A los dos No A los 100 y algo de kilómetros Me ha parado La policía Y bueno Me han tenido 6 horas Retenido 6 horas No pasa nada De su trabajo Y hacía lo correcto Pensando que era Bien No sé Y ya del colmo De los colmos Es cuando ha salido el dron De la maleta Porque me han registrado el tel Bueno Han empezado a venir jefes Han empezado a venir Personajes por allí Jerifantes Y Y uno que había por allí Dando vueltas Para un lado y para otro Dije yo Bueno mira Este Este Se piensa que me la van a dar a mí A mí no Digo Este está aquí a ver Lo que digo Lo que dejo Es decir Digo Esta es la castellana Y efectivamente Era el intérprete A mí como un intérprete Y Nada Al final ha quedado todo perfecto Encima Estaba haciendo ese foto Cuando se han dado cuenta Que yo no Estaba haciendo nada raro Ni nada Le han encantado los vídeos Que he sacado de Senegal Ya lo veréis Cuando los monte Con el dron Pero la señora No me va a quitar a nadie Y me ha tocado Conducir de noche Hasta San Luis Que lo odio Porque es terrible Y es temerario Muy temerario Pero bueno Al final Perfecto Cansado Pero aquí estoy En San Luis Bueno me paro aquí Para definirnos Mauritania Lo que hay detrás Que no hay nada Y un coche de guasado Pata arriba Absolutamente nada Por detrás Esto define Mauritania Una carretera Sin un alma 50 grados de temperatura Y poco más Al buen entender Dos pocas palabras Bueno Y esta es otra De las cosas Que define A Mauritania Una Choza de madera En medio del desierto ¿Vale? Que ha sido doblada Y esta Hay otras peores Que la tierra Se la está comiendo entera Bueno Mauritania Muy bonito Para pasarla rápido No más land O tierra de nadie En fin Esta es la chájala Bueno No lo tengo Muy claro Bueno Saliendo ya Hacia Marruecos Mira Estoy en el hotel Estoy en el ascensor Mirad Un ascensor moderno Super bien Apañado ¿Vale? Y Y Me he dado cuenta El ascensor antes Y me he dado cuenta De eso que hay ahí A ver si pueden contar Hombres y mujeres Juntos En el ascensor ¿Qué me contáis? Hmm Bueno La historia de hoy Me he metido aquí En Tarfaya A un economato Por aquí tenemos El dueño de la tienda El saharaui No marroquí No marroquí No Saharaui Es lo mismo Pero lo bueno Lo que me ha llamado la atención Ha sido Ha sido la calle Las luces que tiene puestas Ahí ¿Veis? Y por el suelo Para marcar su tienda ¿Vale? Ahí lo tenemos Se nota la distancia Que es diferente El economato de barrio Con luces Alcededor Me estoy en Tar-Tan Ya subiendo Esto es como típico Lo de los camellos Esto de aquí atrás La gente Todo el mundo se hace fotos Con los camellos Pues yo Para ser más chulo Me hago un vídeo Un viento terrible Yo con la moto acostado Me ha caído el diluvio También ahí atrás Creo que me va a volver a llover Pero bueno Todo el viaje Cuando salgo uno de viaje Lo de las gafas No porque soy chulo Es que llevo tierra No sé cómo quitarme la tierra De los Que no meto más tierra De los Bueno La Tantan Bueno Ahora voy a hacerlo Se me tiene que ser Bueno Esta es la última gruta Aunque hay una pata De elefante Más atrás De esas que le llaman De Lexira ¿Vale? Mira Por allí está Es chulísimo Es una cueva Que cuando la marea Es que está muy Con el contraluz No se ve Cuando la marea está baja Se puede ir andando Si no tienes que ir ahora Por arriba Puedes subir A hacer Las famosas patas De elefante Que le llaman Este chaval Que hay allá atrás Me ha dicho Que no huele el dron Que la policía Te lo quita Así que Voy a guardar Pero algo de abajo Ahora veré Cómo me la invento Para Para salir de aquí No creo que esté la policía Pero vamos Si está Pues se lo daré a alguien Que le salí A ver si se ve un poco La otra parte de acá Que es impresionante La playa es impresionante Pero bueno Bueno Lexira Las famosas patas de elefante Bueno Este es un vídeo Que la gente no No hace No sé por qué La peste Que echamos El trajecito Y el casco Por ejemplo También La mierda Que llegamos a acumular En las mangas Y en cualquier lado La moto Todo Pero la gente No habla de eso De que huele mal Pues sí señores Sí Curioso Pero apestamos El traje No lo puedes lavar La ropa interior Sí la vas lavando Pero el traje No hay forma Y echamos Una peste terrible Hay que decirlo todo Bueno mira Esto es un hotel Una casva antigua Que lo han convertido En hotel ¿Vale? Este es el patio central Es que de verdad Que no es que lo haya De la capa Que lo han construido En hotel Que lo hayan hecho Después Y nada La tienen a verla Como hotel Es difícil llegar al hotel Pero una vez que lo sabe Me es la pena venir Porque es de estos sitios Diferentes Auténticos 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 Las columnas estas Que hay por aquí ¿Vale? Son descomunales Aunque no se aprecien En el vídeo Lo veis Son descomunales Es muy chulo Un sitio de diferencia Y donde alojarse Bueno Otra de esas cosas Que me gusta hacer Meterme en estos sitios A dormir extraño Bueno Con Melilla Y por ahí hay un barco antiguo Que no soy muy bien Ahí no se puede preguntar Al fondo En el ferry ya montado Decir que Todo este viaje El dar la gafa A la gente de Senegal El dar los guantes A la gente de Senegal Morita y Marrako No hubiese sido posible Sin Suzuki Y Motón Marí No hace falta que se lo diga Ellos ya lo saben No No hace falta eso El último golpecito Entre comillas Psicológicos O No psicológicos Sino Ha sido Ahora al subirme El ascensor hacia arriba Venía con dos marroquíes Dos mujeres marroquíes Y una mujer española No ha querido subirse Si en Talfabia te prohíben Subir hombres y mujeres Aquí la mujer española No ha querido subirse Con las marroquíes El ascensor En fin Muy sobrado De instituciones de esas Pero que me quedo con lo bueno Con que eso también es una vivencia Y hay que Hay que vivirlo Bueno aquí comienza El siguiente viaje Que estoy ya pensando No para uno de pensar En viajar Y en la siguiente aventura Bueno lo dicho No sé si es el último vídeo Pero creo que sí Iré poniendo pero ya De otras cosas De la historia esta tan graciosa Gracias A todos y al que me hayan estado viendo Y a los participadores Gracias por ver el vídeo Y a los participadores Y a los participadores ¡Suscríbete al canal! Gracias.